En este video les presento la función M de Tram, perteneciente a la categoría de funciones de matriz en LibreOffice Tram 7. Necesitamos una matriz con un argumento. Tengo estos valores de ejemplo. Voy a la asistente para funciones. Acá en la categoría matriz está M de Tram, la función M de Tram, presión siguiente. Y que acá me dice que lo que hace es Tram, devuelve la matriz determinante, es decir, calcula el determinante de la matriz. Tienen un argumento que es obligatorio y es una matriz numérica y la condición es que debe tener el mismo número de filas y columnas. En este caso tenemos tres filas, tres columnas. Entonces voy a ingresar. Voy a ingresar esa marco el rango de celdas. Están diciendo que es de A4, C6. Ustedes pueden escribir manualmente el rango. Y presión aceptada. El argumento es una matriz, el resultado es un único valor. En este caso hemos calculado el determinante para una matriz de tres filas, tres columnas. No todos los usuarios tienen que utilizar la función M de Tram. Solo aquellos que la utilizan en matemáticas, tienen aplicaciones matemáticas. Ahora veamos lo que sucede con una matriz de dos filas, dos columnas. En este otro ejemplo tengo una matriz de dos filas, dos columnas. Entonces voy a hacer el cálculo. Voy al asistente para tensiones. Acá tengo ya M de Tram. Y voy a incluir el rango. Voy a marcarlo. Dos filas, dos columnas. Ustedes pueden ingresarlo manualmente en el rango. Y presiona aceptar. El resultado es 28. El determinante de esta matriz de dos filas, dos columnas, es 28. Nuestro tercer ejemplo. Voy a calcular el determinante. M de Tram. Acá está. Y voy a marcar el rango. Este rango. A 11. C12. Y presiono aceptar. El resultado no cae. Entonces, le doy lo que acá. genera el mensaje de Rhoff 502. ¿Por qué sucede esto? Porque el argumento tiene dos filas, tres columnas. Y el argumento debe ser una matriz cuadrada. Y el mismo número de filas y de columnas. Y esa es la forma de utilizar la función M de Tram. En donde el argumento es una matriz cuadrada. Y el resultado es un único valor. Espero que les sirva esta explicación. Muchas gracias. Déjame ver el mensaje de Rhoff. M de Tram.